El punto cuarenta Marcia de Negri Que saben de corte Nosotros somos el corte Ay que linda esa mini mini Mamá siempre hemos luz a bikini guini Mana en la playa esta tirada bronceada morena Y combina con el sol con la playa y la arena Ay que linda esa mini mini Mamá siempre hemos luz a bikini guini Mana en la playa esta tirada bronceada morena Y combina con el sol con la playa y la arena Como ya aquí en los noventa El ritmo no perdones y tu me tientas Somos dueños de kiosco paguen renta La baby no se presta no es manipulable Y si tu intentas en la cara te lo damos peine 30 Y ella es la que me mata con la fuma Me maltrata la chambea y me toco bien maldita Si es mi chorino No lo intentes no me puedo arullar from mi gata ninguna En su camino me encuentro soy yo El único que la llevo a la luna Ay baby no se que hacer Me tiene envuelto mamacita Y presupuesto aquí hay envidia Y lo detesto Y si tu coja y te lo invito Ella esta enferma de la mente Me dice punto eres de los dementes Pero el booty call meto caliente Y no quiere que la suelte El agarro del cuello le tiro el pelo Yo le meto a un gato y aporta la muerte Que linda esa mini mini Mamá siempre hemos usado bikini Lo hace de que Vete que nos damos pato Yo compre tu ser caco Pa' los giles el draco Yo conmigo pa' ti paco Deme to' to' rato ando villaco Pa' que hablemos de plata oiste A mi nadie se resiste Si no ando con los fly magic puede que ande con los listes Ready pa' que en la cara saliste Tómatelo verídico Ando con tus siete y pico Déjame de estado crítico Rebótalo encima del pico Disculpame lo explícito Vete bolete y me da el éxito Yo se que te gusta lo ilícito Ponte pa' que te rompa Ando con los que nos dobla to' lompa Pone a rebotar la pompa La de enamorarse Todas los gompas Marciales gay Que saben de corte Nosotros somos el corte Y usted será juan Jaja Punto cuarenta Siempre en el punto Con la cuarenta Jaja Ey, ey El punto cuarenta Es que la pista la revienta Dímelo Draco En los controles Produciendo papi Ey Le meto en music Y Marcianiqui Jeje Dímelo Villarrica Talca papi Que bajo A todas esas gatitas Que andan con la Miniminimama Cortejito manda Anda ready que va Con los míos de Villarica Directamente la jima Brr ¡Gracias!